hola qué tal amante de los videojuegos el día de hoy le vengo a traer este gran juego inuyasha feudal comeback este juego es de la playstation 2 para playstation 3 antes de continuar con el gameplay y la demostración que el juego funciona perfectamente vamos a decirles o bueno les voy a decir muchas gracias por verme y es que quieren apoyar al canal dejen su like compartan mi vídeo y mi canal en redes sociales a personas que les gusten los videojuegos acuérdense que la misión del canal es subir todos los juegos de la NES, SNES, SEGA, playstation 1, playstation 2, playstation 3, alguno de psp, gameboy advance, gameboy color y el gameboy normal así que con todo eso vamos a tener juegos para rato pero eso sí necesito bastante de su apoyo porque estoy viendo que el canal tiene pocas vistas relativamente poca vista a pesar que yo le doy calidad de cantidad y también veo que tiene muy poco de tasa de reproducción a lo que me refiero es los minutos solamente entran ponen pausa el vídeo que llevan el juego es lamentable darle tanta calidad a un producto que son los videojuegos no solamente los videojuegos en el vídeo que hago en la edición antes del vídeo antes de los juegos de reproducir los juegos el vídeo la música una buena imagen eso no lo van a encontrar en ningún otro lado solamente se les pide no donaciones ni nada por el estilo solamente se les pide que vean de comienzo a fin lo que es el vídeo con eso apoyaría un montón al canal que siga teniendo ese proyecto de subir todos los videojuegos de las personas ya mencionadas espero realmente su apoyo para que este canal siga en crecimiento y siga viendo más usuarios que realmente no se conformen con una calidad tan pobre como en otros canales y vean que realmente el trabajo que yo hago es muy bueno así que gracias a todas las personas que están suscritas a mi canal y a las que no les invito a que se suscriban que no se van a repetir que los juegos que subo son de alta calidad y siempre le voy a hacer caso a sus pedidos si es que tuvo juegos antes que los pedidos en los comentarios de youtube es porque también hay un grupo de whatsapp que prioridad lo tienen ellos pero eso no quiere decir que estás obligado a entrar al grupo de whatsapp porque si no quieres entrar al grupo de whatsapp claro no hay problema igual si comentas en youtube está muy bueno también voy a subir tus juegos pero prioridad lo tiene lo de whatsapp así que gracias y ahora voy a enseñarle este juego y muchas gracias por ver hasta luego que gracias por ver hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No way! ¡No way! ¡Leave it to me, Inuyasha! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Kikyo, es tú! ¡Inuyasha! ¡Sí, hoy es la noche de la nueva noche! ¡Kikyo, lo que estás haciendo? ¡Suscríbete al canal! ¡FIGHT! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cantar sour! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡FIGHT! ¡FIGHT! ¡SARRAGE! ¡FIGHT! ¡FIGHT! ¡SARRAGE! ¡SARRAGE! ¡Live it to me, Inuyasha! ¡SARRAGE! ¡FIGHT! 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 ¡ELAVE IT TO ME! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima amigos! ¡Que sigan teniendo un buen día!